El Pleno del Congreso Local ratificó a Emilia, Abela González y Andrés Mesa Pinzón como magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, remitida por el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado. Por unanimidad, los diputados locales de Tamaulipas avalaron la propuesta y reelección luego de que el periodo para el que fueran electos vence el 15 de marzo y solo fueron ratificados cuatro años más, tal y como lo marca la ley. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI nombró a Jorge Cantú Valderrama como su delegado regional en Tamaulipas para el proceso electoral 2012. Cantú sustituye en el cargo a Salomón Rosas Ramírez, que pese a que no ejercía el cargo desde el año pasado, aún oficialmente era el emisario del PRI nacional para los tamaulipecos. El anuncio oficial lo hace Lucino Cervantes Durán, dirigente estatal, quien comentó que el nuevo enviado coadyuvará en las tareas de estrategia, difusión y operación política que viene realizando el PRI en la entidad. El diputado local del PRI, Adviet Pineda Morín, restó importancia al debate y guerra de lodo que recientemente se dio entre el gobierno federal y su partido y calificó de normal este fenómeno por ser un año electoral. Y es que mientras el líder nacional del PRI, Joaquín Cotwell criticó la pesadilla que representan los gobiernos panistas para México y en respuesta el secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero le contestó recordando los nexos de exgobernadores con la delincuencia en Tamaulipas, el PRI y sus representantes permanecen callados. Yo creo que es lo común de una contienda que se avecina, donde cada quien va a exponer sus argumentos en base a un procedimiento que es normal. Yo creo que empieza el debate por la elección que se avecina. El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado rechazó cualquier propuesta para ajustar por la inseguridad los horarios de entrada y salida de estudiantes que cursan los turnos vespertinos. Para el legislador Aurelio Valle Gallardo es suficiente que los maestros y padres de familia asuman su responsabilidad difundiendo las medidas de seguridad vigentes para evitar exponer a los estudiantes a situaciones de riesgo. Las recomendaciones que se hacen son suficientes. Hacia el exterior, nosotros como padres de familia tenemos que adoptar otras actitudes y otras medidas. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.